Buenas noches futuras, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Buenas noches de la República Dominicana. El Salvador, ese entusiasmo que tenemos en esta noche, nosotros los dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos, porque personas que no son de nuestro país están con nosotros los dominicanos y están apoyando a nuestra música. ¡Saludos! Ahora comiencen a sacar los pañuelos, porque yo tengo 500 bachatas para todos ustedes, son 500, yo quiero daros una nueva ya, ¿no es lo que se llama?